El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino que enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy muchas felicidades, feliz día, feliz Pascua, Pascua de resurrección. Y escuchamos este evangelio, reflexionamos, capítulo 20, del 1 al 9. Aquí hay dos verbos o acciones que atraviesan el relato, que son los verbos más importantes que nosotros tenemos que procurar entender. Uno es el jorao, el ver, y el otro es el correr, ver y correr, ver y correr. Correr, ir detrás de esta noticia y de esta novedad. No sé cómo nos hemos preparado, porque el Señor nos regaló cuarenta días tan importantes, de la semana de cuaresma, o mejor dicho, del mes prácticamente, cuarenta días del tiempo cuaresmal. Luego esta Semana Santa y hoy, ver que resucitamos con el Señor. Alegría, vida. Esta es la novedad de vida que el Señor nos trae. Y justamente nos dice el primer día de la semana de madrugada. Esto ya nos hace entender, queridos hermanos, que lo esencial y lo fundamental, el de madrugada es el apresurarnos. El de madrugada significa eso. Al que madruga, Dios le ayuda. Esta frase en Andeyareco sobre el madrugar. Quiere decir que estamos presurosos, deseosos de hacer algo bueno. Y qué mejor, queridos hermanos, que una verdadera conversión, un cambio de vida, presurosos, cuando todavía estaba oscuro. Esto quiere decir, queridos hermanos, que en la iglesia, esa campaña de en la iglesia, esa campaña de 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 la iglesia. Ojalá que pudiésemos hacerlo así, verdad. Pero lo mismo, en la iglesia, esa campaña de la iglesia. A pesar de la oscuridad, a pesar de que todavía no entendemos lo que ha sucedido, se nos han llevado al maestro, lo han matado al maestro, lo han crucificado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estamos en la oscuridad. Todavía no estamos tomando decisiones importantes. Cuando todavía es oscuro en tu vida. María Magdalena, sin embargo, en ese momento se va al sepulcro de nuevo. Sepulcro. Habíamos escuchado, sal fuera, le dice Jesús a Lázaro, del sepulcro. Abran el sepulcro. Yo les voy a sacar de sus tumbas. Ezequiel. Todo esto, lo que es el sepulcro, quiere decir muerte, podredumbre. Porque estás en el pecado, porque estás en la corrupción. Siempre es una invitación. Esta es la cosa linda, verdad, del Evangelio y de la Palabra de Dios. Siempre es una invitación. Porque en el fondo, en el fondo, somos nosotros quienes vamos a aceptar la invitación del Señor y cambiar de vida. Somos nosotros quienes vamos a aceptar lo que el Señor nos está proponiendo, ¿verdad? Entonces, ese sepulcro, ese lugar de corrupción, ese lugar de podredumbre, tiene que cambiar. Ahora en el sepulcro, señor, pero huele mal, le dice su hermana Marta, grita. Pero el Señor le dice, no, hay que esforzarse. Y yo, pues llevé la net, tiene que llevarlo jamás, pero tenemos que salir de esa situación. Y aquí entonces, ella ve que la piedra había sido sacada. Al ver, encuentra la piedra que no está en su lugar. La resurrección. Se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde lo han puesto. Este es otro elemento también importante. Dígatomo algo, ángale allí, que pasa, llevan todos los detalles. Pero esta es una actitud, es una frase que está diciendo aquí María Magdalena, pero que nosotros lo llevamos a flor de piel. Está Mañan de Guiteva, lleva a la cristiana que no saben dónde han puesto a Cristo. No sé dónde le han puesto el Cristo, a mi Cristo, a ese Cristo en quien me he bautizado, el ungido, mi Señor, que muchas veces repetimos, ¿verdad? Pero no sabemos dónde lo han puesto y por qué. ¿Y por qué seguimos? ¿Saben qué? Seguimos como si fuésemos paganos, ¿entiendes? Seguimos haciendo las mismas cosas, las mismas corrupciones, las mismas cosas, queridos hermanos. En un país, yo les digo bien, en un país tan rico, en un país que puede volar, ¿verdad? Porque todos podríamos tener, participar de estos bienes que Dios nos ha regalado. ¿Cuántas riquezas que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que nos pasa, verdad? ¿Será que hoy, que es domingo de resurrección? Abrir los ojos, quiere decir resurrección, levantarse, mirar hacia adelante. O me va, coñan de, o me ayñan de la capacidad y la característica para descubrir lo que está mal y lo que está bien. Pero a mí que en Ayaputá, con esta frase, se han llevado del sepulcro al Señor, ya mañana voy a andar, ya de ser venían de llara porque estamos en una sociedad muerta y no sabemos, no sabemos dónde lo han puesto. Ni han dicho, ¿y cuán? ¿Cómo van a ir venían de llara? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo hemos dejado? ¿Dónde lo hemos puesto? y aquí viene la reacción y ojalá que también nosotros reaccionemos así cuando nos damos cuenta que hay una comunidad que no sabe dónde está Cristo hay dos reacciones, Pedro, Juan, se ponen a correr eso quiere decir nuestra disponibilidad también como comunidad para ir a buscar al Señor y decir aquí está el Señor y para que podamos presentar a nuestro país, a nuestro Paraguay a nuestra gente, a nuestros políticos que se han olvidado de Dios y solamente se sientan para maquinar de acuerdo a sus intereses lastimosamente es porque el Señor hoy nos está diciendo esto y es muy difícil tal vez vamos a encontrar entonces queridos hermanos, esta es una cosa muy seria si es que lo vamos a tomar desde el punto de vista de Dios porque el Señor nos llama a abrir los ojos y nos dice ¿dónde lo han puesto al Señor? y la actitud de Pedro y Juan levantarse enseguida como comunidad número dos, las dos personas que se ponen a correr y decir la comunidad que corre va y busca al Señor porque quiere presentar y decirle aquí está el Señor que así sea que así sea